Bueno amigos, sigamos por donde nos quedamos, aquí con la última parte, ya habíamos mostrado toda esta sección de juegos, de consola, nos quedaron, bueno, ahí algunos CDs de colección de J.Bunny, acá tengo un hitazo, el disco vinilo de las Tortugas Ninja, de la primer película de los 90's, ahí hay más discos vinilos, juegos de Play y Sega Dreamcast, y de paso, de ponte, escuchamos el disco de las Tortugas Ninja, y este es el arcade de las Tortugas Ninja, que bueno, él quería jugar un poquito del doble Dragon, y el Breastin fue eso, que grato recuerdo, acá el otro arcade de Cabo Cordeaux Mesa, que bueno, ya todavía no está armado, ya lo armaremos en algún momento, así que a estar atento a cuando esté armado, bueno, vamos por el doble Dragon un poquito, che, vamos a poner, vamos a poner esto acá, ahí ahí está, ahí está, a ver si me acuerdo algo, a ver si me acuerdo algo, a ver si me le voy a poner esto acá, ya está, y la voy a ir revoliendo tipo, ahí otra vez, ahi, la voy a ir revoliendo tipo, ahi otra vez, ahi esta es con los lati, ahi esta si que Te fileteo a man Uy, ya me agarré bajo Ahora es mi turno No, parate, yo te voy a filetear un poco ¿Cómo te da esta tipa? Son jodidas las mujeres, no sé por qué en estos juegos Uhhh, ahí viene a vos No, qué sé Eh, está andando como en la guerra Date vuelta Reacción lenta tiene El fin se bateó un poco Yo estaba lenta hace un rato Uy, me arrepio Vamos a poner otros juegos Uno que vaya con el arcade Vamos a buscar ¡Viva! 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 El primer tartuado es ninja ¡Viva! 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 Ahora sí, papá, un agua bonga. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Leonardo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!